Música Y si, para el día de las guerras de las galaxias Uy, como estamos Este pase es una nave espacial Este pase Ahí en la cabina de la comandante Con Mr. Spock No, la gente te ve y usted es espectacular Espectacular Vestida como una galáctica ¿Sabés hacer algo galáctico, Ariel? Alguna cosa Un falso maestro yoga No vi Star Wars No No vi ninguna De toda la saga esa De las galaxias Ni siquiera vi Tampoco vi Jurassic Park Mirá vos Vi una sola, pero si ¿Jurassic Park ninguna? Conocí a John Williams Claro, esa música Este nos pasa el trapo de una Sí, sí, sí Impresionante Pero después una sola nada más Vos sos fanática, fanática Sí Aparte me parece que Tiene un trasfondo espectacular Filosófico Claro Es la lucha por la libertad Ah, mira Sí, sí, sí No es En todos sus aspectos Sí, no la Incluso la libertad de comercio Empieza la guerra de las galaxias Con un manifiesto Con la libertad de comercio Sí, claro, claro Como era Contra el cepo Totalmente Bueno, todas las guerras de la independencia Eran económicas Contra los impuestos Obviamente, acá también Estados Unidos Todo eso Sí, sí Así que hay un patrón común Ahí está Mámita Bueno Ahora acá ¿Qué lo parió? Aterricemos No, sí, sí ¿En qué galaxia nos hemos metido, querida mámita? Ministro, ¿cuál es su galaxia? 4.69 Claro Bajó ¿Qué pasó con la fechita? 4.69 Bajó el dólar ¿Cuánto gastó para eso? 4.69 ¿Cuánto gastó el banco? ¿Cuánto gastó de lo que no hay? ¿Cuánto? ¿No? Bajó el dólar A él es galáctico Mirá 4.69 Bajó el dólar ¿Eh? Moromomo Moromomo Somos el frente Renovado ¿Te das cuenta? Galáctico Totalmente Totalmente El ministro galáctico Totalmente Como lo pagamos nosotros No lo pagamos Claro Para los que decían que iba a llegar a 500 Sí, sí Que esto me iba a hacer volar del ministerio Bueno Sí Como dijo Cecilia Moró Sí Están conociendo al verdadero Sergio ¿Eh? No Ahí va Pero escúcheme Escúcheme Nada que decir del papelón de Brasil Que cada vez se honda más Yo no hice ningún papelón ¿Cómo que no? Qué divino lo de Sergio ¿Por parte de esa delegación? Pero A ver Las reuniones que tuve bilaterales Fueron muy positivas ¿Pero qué dijo el presidente Lula? Se va sin dinero Bueno Pero vos estás hablando Le dijo Del lastre Vos estás hablando del despojo Que tenemos a cargo De La presidencia ¿Cómo se dice en portugués? Sin dinero Sin Sin guitiña No sé cómo es eso ¿Cómo se dice? Sin un mango Ten falta de riais Falta de riais Sin un mango es universal Sí, claro Claro No Te humilló esa Bueno Una persona que no debería haber viajado ¿Cómo que no? Mirá Bueno, viajaron tanto El presidente bajó del avión y le dijeron Alberto, decime qué se siente A ver No solamente Alberto no debería haber estado Hay otro candidato presidencial Que alardea Permanentemente de humildad y de austeridad Y subió a la familia ¿A la familia? ¿Lo leyeron? No Cuéntame Léelo porque Está como loca Vilme Barra Espera, espera, espera Está enojadísimo Está, 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 sí, sí Está Léelo a propósito Dale Mirá cómo está Haciendo curaduría de noticias Yo trato de Todo el tiempo generar buena onda Los mercados responden Los mercados responden Sí, por ahora Hay gente que no colabora Hay gente que no colabora No colabora Ahora, qué lío que se le armó Con el tema del INDEC Tiene un lindo Me permite el término Quilombito Adentro del gabinete económico Conta todo Lo importante es que Pase de factura Yo te dije Vos no me dijiste No me escuchaste Marco Lavaña agrandado Que no escucha a la gente Alé Lo importante es que El lío se le armó Reconocimos el error Bueno, hay algunos que dicen Que fue peor Que ya que habían metido la pata Que se habían comido Todo el costo político De cambiar la fecha Que hubieran aguantado los trapos Me dijeron Dice Roberto García ¿No? En un fragmento Porque En perfil Empezando por la protagonista La portavoz Gabriela Cerruti Quien mantuvo Refriegas deliciosas Con otras tres viajeras En una competencia Vergonzosa De título Ropa Ubicaciones Y protocolo Antes de subir Al tango 04 Ya empezaron Las escaramuzas Es que Al embajador Y candidato presidencial Daniel Scioli Se le ocurrió Oportuno En plan ahorrativo Por supuesto Incluir en el paquete Oficial A su hija mayor La menor Y de paso La mucama y niñera Le pareció exagerada La ministra Tolosa Paz Puede llevarla Donina Quien le reclamó A Scioli Por el irregular Cargamento Familiar Irregular Cargamento Familiar Es buenísimo Yo no tendría que haber subido A Toto Hasta lo exponía Frente a su odiado Rival en la interna La masa Tenés que cuidarte Si trasciendes Te haría mal Para la campaña Los medios Se pueden hacer Una fiesta Le rezó No con aire amistoso Y maternal Tolosa No Es como esa opinión No sé No sé qué película es Si Sex and the City O O cómo era La del avión presidencial ¿Te acuerdas de la avión presidencial esa que Que se estrellaba ¿Cuál? Bueno, me está parecida ¿Dónde está el piloto? Esa Esa o la de Sí Siguió el entuerto Continúa Roberto García Que tiene una pluma fenomenal Es como la de España Siguió el entuerto Al bajar en Brasilia En la delegación Sea por olvido O premeditación A Tolosa Paz No la convocaron Para compartir La fotografía Del grupo Con el presidente Rabiosa Se quejó La marginada A la organizadora Cerruti Quien no se hizo cargo de la falta Y le dijo que debía estar más atenta Que ella no estaba allí Para contemplar lo que hacían O dejaban de hacer Sus compañeros de viaje Si fuiste a buscar Es como la comisaria de a bordo Cerruti Claro Frase textual que pone Así que bueno Pones un textual ahora Alguien te lo dijo Si fuiste a buscar las varijas Jódete ¿Eh? Ministro ¿Qué? Presidente ¿Usted qué hizo? ¿Cómo las varijas? Las varijas Qué horror ¿Qué hizo usted Presidente Enfrente a esto? ¿Enfrente a qué? ¿Enfrente a qué? No, pedí que no Que no haya mucha interna No Porque acá dice Que bajen un poco el tono Y debió intervenir Alberto Por favor Por favor Bajen un tono No griten No griten Estaba haciendo la siestita ¿O no? No griten Tranquilícense ¿Qué era lo que leía Presidente en ese papel Que tenía en la mano? No, una lista de precios Ah, ¿de precios? Sí, porque quise comprar Unos senguches Ajá Y aumentaron casualmente No diga El de Palmitos Se aumentó mucho ¿Le gusta el de Palmitos? Y el de Choclo también Ah, el de Choclo Todo aumentó Presidente Sí, sí Pero mire que genera Platulencias Esa combinación También, es verdad Bueno, voy a terminar Con esto, Presidente El clímax De la serruta Platulencias El clímax De la serruta ¿Tiene mucha platulencia Presidente usted? No Como Francisquito La última me falta Ya lo está Escuchen esto El clímax de la serruta Su punto culminante Apareció más tarde En la llegada a la cena Ajá Tanto ella como La tolosapá Se enfrascaron En el mismo color Del vestido Para seducir a Lula Ah Bermellón furioso Ah, la pelota Una coincidencia Poco feliz entre ellas Y de flechazos No precisamente amorosos Ah, se pusieron el mismo color De vestido Bermelo Para colmo El mismo jefe de Estado brasileño Se ocupó por revisar La lista de los invitados A la reunión ampliada Que siguió Hace un encuentro De 45 minutos Con Alberto Y luego a la cena De agasajo Leyó en voz alta Los nombres Y preguntó ¿Quién es Gabriel Cerruti? Ay, no Diva M Indicaron el error En la lectura Quiero la foto De los vestidos ya Y que se trataba Quiero ver los vestidos Ya Para sacarlos de mi De mis accesorios Y entonces Lula dijo Tachó el apellido Dijo No participa Es una reunión de trabajo No hace falta gente Con los medios ¿Lula tachó? Qué horror Roberto 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 Me hizo acordar El cantante Axel Ajá Cuando empezó Yo quiero recordar Que tenía programa En Canal 26 Sí No se le escucha nada Es que Le decían Axel Fernando Sí Ajá Me hizo acordar mucho Eso Pero usted le dijo Roberto Fernández Pero no debería acordarse Su aliado Lula Que usted lo fue a visitar A la cárcel Y todo ¿Cómo se llama? Sí Mínimamente Es verdad No Es verdad Pero qué momento Se vivió allí Qué momento Primero Primero Sí Primero me agredió Bolsonaro Sí Ajá Y yo no me calenté Porque era enemigo Claro No Ahora me agrede Lula Claro Tremendo Están golpeando a mi puerta Encima no le dio un peso Un real Ni un mango Pero me llenó la canasta De buenas cintas Me llenó de voluntad política Se le nota que tiene un ímpetu así Contagioso El tema es que esto Tenemos que llegar hasta agosto Claro Hasta diciembre Hasta diciembre ¿Hasta diciembre? Sí No Agosto son las pasos Hoy Broda nos dijo Que llegan o cerca Excelente el reportaje Vos sabés que paré Estaba buscando para estacionar De verdad Paré para no escuchar A nosotros se nos paraba el corazón Me juro Es que fue durísimo el diagnóstico Sí Durísimo Pero muy bueno el respon Me encantó Muy bien Tremendo Tremendo Presidenta, ¿a usted qué le pareció Lo que dijo Broda? Que dice que están todos sometidos a Cristina Me pareció muy acertado Sí, la verdad ¿Usted también está sometido a Cristina? Sí, la verdad Muy acertado Claro Porque Coincide incluso con lo que tuitee ahora Nicolás Dujovno Sí Ajá Que dice Inflación apuntando al 150% Mirá Pobreza al 50% ¿Usted qué va a hacer? Tasa de interés y riesgo país batiendo récord Y sí Reservas en cero Sí El presidente Escondido Claro La vice Subiendo videítos editados Probaron con hacerse cargo de su gobierno Claro, claro Me parece muy acertado Y entonces ¿qué va a hacer usted? El presidente es usted Claro Dice que está escondido Se está hablando de usted mismo Presidente Yo estoy acá No, no, no ¿Qué está haciendo? No estoy escondido Pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo para que esta crisis frene, presidente? ¿Qué está haciendo? Absolutamente nada Y no le parece que debería empezar a hacer algo Claro, claro Absolutamente nada Claro, pero piensa hacer algo Bueno, de eso nos dimos cuenta Esto fue en contestación al tuit de Cristina Claro Que dice Comparto un pequeño compilado Otro compilado De confesiones públicas de un ex ministro de Economía De gobierno de Cambiemos Claro Sí Algunas de ellas formuladas ante periodistas estrellas De los medios de comunicación hegemónicos Que hoy, cuando hablan, escriben, analizan y publican Parecieron haber olvidado el desendeudamiento del país De las empresas y las familias Logrado nuestros gobiernos hasta el 9 de diciembre de 2015 Mira ¿Nuestros gobiernos desde hasta el 9? No, pero este, este, claro Usted diga Esto lo armaste vos, ¿eh? Sí, claro Vos me propusiste Muy bien, muy bien ¿Eh? Muy bien ¿Qué está haciendo? Revisionismo Claro, claro No lo entiendo Este, bueno, cosas Y sobre videos Podemos saludar a los que nos están mirando Sí, dale, dale 2.600 Muchísimas gracias Sí, go, bravo Preguntan por Nacho Ignacio está trabajando Está terminando una búsqueda informativa para Clarín Así que va a estar con nosotros hoy día telefónica Ahora me intriga la búsqueda informativa Cuando Nachito andan una búsqueda informativa Atajate 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 porque también los que nos siguen Ya se conocen Los que son Sí, sí, sí Entre ellos, ¿no? Entonces también interactúan con nosotros Y interactúan entre ellos Está buenísimo Dice que mandemos saludos Bien, bien Acá estamos Acá estamos Realmente, bueno Muy buena respuesta Sí Por ejemplo Le ponen ¿Y así el presidente acá? No, no, sí Tiene tiempo No, es que está Es increíble tu nube mental Sí Ajá Si fuera kirchnerista me daría vergüenza De lo desconectado de la realidad Y de la gente que estás Mirá No hay nadie que tenga los huevos suficientes Para decirte Che, ¿no da? ¡Epa! ¡Qué bravo! ¡Qué bravo! Y para decirse las dos cosas ¿No da? ¿Cómo estás? ¿No da? Me mata cuando se ríe con los dientes Se pone Andá para allá, chorra ¡Ja, ja, ja! ¿Qué risa, boludo? Y condenada también, ¿eh? Porque estás condenada Sí, no, padre Bueno ¿Sabes qué? Es fundamental el diente así para esa risa Si no le saldría el presidente Es muy difícil Yo a Felipe le pone a Cristina La gente se está cagando de hambre Por culpa del gobierno En el cual vos sos la vicepresidente Vos elegiste al presidente Y vos manejaste todas las cajas No chupa un huevo Este peleista con J por C Junto por el cambio Hacete cargo de gobernar Totalmente Espera, espera, espera Totalmente Embajador 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 Que pase Yo y con toda la familia Tenía que llevar toda la familia Toda la familia, ya Y bueno Teníamos que hacerle conocer La niñera De Nani De Nani A las nenas Claro, porque se acaba, ¿no? Pero los podría haber llevado a cargo suyo No tenía que hacerlo Un avión de línea Claro, podríamos ver Lo que pasa Aprovechamos justo Esto es Flaicioli Flaicioli es esto Claro Se acaba No Se acaba ¿Así? ¿En qué se ha convertido, embajador? Totalmente ¿En qué se ha convertido? Tengo Tengo que entretener a la familia Claro, no Ahora, escúcheme Qué pan Escúcheme, embajador Qué panza, mamita Pero ¿Qué panza? ¿Sabés qué? Te voy a denunciar a Lineda Y por gordofobia No, qué panza No, yo no Y bueno, haga dieta Digo, qué panza Haga dieta Que se la da de deportista Muy temprilloada Usted no nadaba todas las mañanas Claro, claro Tipo nada Claro Más que nada Que deberían hacer usted Que deconstruirse como persona ¿Usted se deconstruyó? Sí Como persona mediática Dice que no pueden opinar Del cuerpo de otros No, no Pero yo lo veo reconstruido No, pero Es un dato Es un dato La foto enfocó ahí Claro, nos referimos a una fotografía No a su cuerpo en particular En su panza Pero puede estar opinando Sin saber Si yo me puedo hacer mal Para, voy a defender al embajador Así Porque la foto está sacada Con mucha maldad Sí A esto le preguntamos Con el gran angular Entonces debe tener pancita Sí, sí Pero lo dejaron como un gordo De la CGT Bueno, por eso yo se lo estoy haciendo De los gordos gordos Está muy bien esto Si a usted esto Lo estoy haciendo Como un elemento de valor político Le llamó la atención Que la foto hubiera hecho Le photoshopearon el abdomen Totalmente Sí, para mal Y la luz no lo favorece Estoy totalmente de acuerdo Porque como él quedó Sentado en el gordo Y además de un Tremendo Eso ya no te permite Una postura muy rígida Muy Lo sentaron en el Abrazos Y en una Sobre la sombra del pasillo ¿Cómo se sentía sentado ahí? Estaba sobre su amigo Sergio Massa Este soy yo al natural Este es mi cuerpo ¿Cuál es el problema? No, pero el foco de la foto Estaba ahí La centralidad tenía Massa Usted era un periférico ¿Qué momento? Pero Porque se tiene que hacer cargo De todo lo que está sucediendo hoy La centralidad de él Porque centralmente Los problemas son culpa de él Me impresionaba Como se lo veía a él Con esa preocupación Lo que me sorprende Nelson es la hazaña Esa es mi persona Y no hacia lo que está haciendo Sergio Massa La otra pregunta ¿Qué pasó en eso? No, no Nosotros le damos a todo ¿Te ofrecieron un programa en Canal América? No, no ¿Qué pasó? No te quiero ver diciendo Buenas noches a América Que vuelve el juego limpio por América Acá Bueno Pero me extraña Que de golpe yo sea el blanco De todas las clases Y no el desastre Que está haciendo Sergio Massa En materia económica Es fácil pegarle a Pichichi No, no Todos le pegan a Pichichi Pero ¿Por qué no nos enfocamos Lo realmente importante? Me parece Más de la mitad de la población Bajo la línea de la pobreza Embajador Un billete de 2.000 pesos Que cuando salga a la calle No va a valer nada Estamos siendo mendigos Del mundo Estamos yendo a pasarle la gorra A todo el mundo No tenemos ni financiamiento Ni credibilidad Y la culpa es mi panza No, no No, no La culpa es suya ¿Estás diciendo la verdad? Obvio Me parece Bueno Estamos hablando de su gobierno Me parece que la única persona Ocupémonos de la cosa importante Con autoridad Porque me parece muy superficial Tu vicis Embajador Vos te ocupades lo superficial Así estamos Es lo que hacen todos ustedes Más de la educación Más de la salud Así estamos más de la seguridad Fíjese Que en vez de esta triquinuna Que usted hizo No le contestó a Cristina ¿Por qué llevó? A sus dos hijas A la niñera Y a la mucama No contestó Un pomo Un pomo contestó Como hace usted siempre Vamos a llamar a la única persona Que tiene autoridad religiosa Para hablar de los personajes del avión Que es el papa del peronismo Y del mundo El papa El papa Mi amigo el papa Francisco Otro padre ¿Qué dice de esta gente? Los tristes del papa Francisco Dicen Tierra, techo, trabajo Bueno Ahora mejor chupa medias Perdiste, Daniel Perdiste Es lindo siempre usar la figura del papa para todo Claro, claro Yo de golpe tengo que Venir a salvarle las papas Claro A estos papas natas A mí no, a mí no Como diría Ramón Díaz No, a mí no Este no es mi gobierno Ah, no Mire usted Sin embargo mandó varios rosarios Cartitas firmadas No se baje del papamóvil ahora Porque yo No se baje Que a mí me dijo que me apoyaba Alguien tirado en el piso No lo pateo Claro Un buen cristiano ¿Qué tiene que hacer? Decer la otra mejilla Poner la otra mejilla Claro, claro Ser misericordioso Claro, claro Estar ahí con el que está caído Claro No hacer leña Bueno, pero Santia Esto recaído Se pasa una vida Una vidurria Entonces, ¿dónde está? Pero esta gente se pasa una vida Sí Un gesto de autoridad Usted, por ejemplo De austeridad 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 Usted ha tenido gestos de austeridad Austeridad Hay que reconocerlo Pero esta gente no Pero en este vuelo En particular no lo hubo Y en términos generales El gobierno no lo estaría viendo ¿Y qué querés? Que vayan en flechabús Por ejemplo No En un navio en línea Por ejemplo No puede defender Que suba la familia Que suba la proteal Ah Bueno Sabés que tiene razón Bueno ¿Vos te imaginas? Messi no se aguantó Las quejas de los Del PSG De Messi De Messi Pero no se lo merecían Estos son frágiles Estos son frágiles Son lábiles Son lábiles No ganaron nada Sí, ellos son Como No ganaron nada Como Messi Frágiles de moral son Son frágiles ¿En qué sentido? Son frágiles Son personas débiles Son personas que no... Débiles por el vil metal Claro, sí Le va a mandar un rosario Está tremenda Le va a mandar un rosario Sergio Massa Santo Padre No, ese no Cualquiera Ese no Me quiero volver a mandarle A Milagro Sala Salir una foto A Milagro Sala Al diábolo A ese no Y espero que no sea El candidato de la unidad ¡Epa! Qué momento Qué momento Yo le quiero a Guadito A Guadito A Guadito Es empolgado ¿Por qué? Pero Juan Que es su amigo Juan Grabois ¿No? Claro Ah, lo vi en las fotos De los colectivos A Grabois Es un juguete Hay publicidad En colectivos Ah, sí En la parte de atrás Utiliza el sistema capitalista Sí, sí, sí Efectivamente Está él publicitando su libro Y como diciendo Quiero ser presidente Entra por el estilo Así que Mira Hablando de esto Pero una cosa Que también Le quería preguntar Al embajador Sí ¿De qué se reían Todos ahí? Sí, ¿de qué se reían? ¿De qué se reían? Porque justo Estaban compartiendo memes ¿De qué memes eran? No, 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 no Memes Sobre la inflación ¿Ah, sí? Había un meme Que era muy bueno Muy gracioso Porque estaba Alberto Sergio Y Estaba También Cristina Y decía Un colectivo Y decía Subite a la inflacioneta No No, es terrible ¿Usted no estaba en esa foto? Es terrible ¿Y Chichi embajador? Pero fue ministro durante un mes ¿Se acuerda que fue ministro? Con un 550 reuniones que tuvo Y con la maldad que Maza lo fue a despedir Eso fue House of Cards Sí, gran momento Totalmente a cielo abierto Me vino a saludar y lo dejo a mi amigo Tremendo ¿Cómo supera? Ya me va a volver a llamar Cualquier guionista que hubiera visto esto Dice vamos a la Argentina rápidamente Porque esto supera cualquiera Si sociolite hicieron eso, usted bajás del avión Es que subió a la familia Totalmente Jorge Asís Ah, el Papa Hay un cristiano que llegó ahora Vicepresidente de la Bolsa de Comercio De Buenos Aires Y es el ex titular de FIA El cristiano Rata Un buen cristiano Un buen cristiano en el mejor lugar Así que le deseamos lo mejor Le voy a mandar un rosario Un rosario cristiano Sí Mira Mira, el Papa siempre está cerca de los cristianos Muchísimas gracias Papa Francisco No, mira, pareció cristiano Le agradezco su bendición Sí ¿Cómo ve el país? ¿Cristiano? Sí Estamos yendo barranca abajo Eso sí Yo espero que Mirey ahora pueda Mirey Reorganizar un poco las cosas ¿Le parece que Mirey puede organizar alguna cosa? Muchacho inteligente Eso, muchacho inteligente ¿Le parece que Mirey puede organizar alguna cosa? Y es el único que puede Más o menos que tiene una visión capitalista Mira Mira, fue jugado cristiano Rodríguez Larreta no Patricia Burri tampoco ¿Nadie? No Ya probamos con eso Y no fue mal En sus distintas versiones ¿A cuánto le inflación este año, Cristiano? ¿Qué le parece? 150 ¡Ay, la puta madre! ¿Eh, para qué número? 170 Lo que dé Lo que dé Lo que dé No No quede Y un dólar que está barato ¿Está barato? Aprovechen a comprar un dólar que está Sobre todo al oficial Está regalado ¿Usted porque se mudó a Punta del Este y volvió? Claro, claro ¿Volvió o no? Claro, como dijo Ará Que es inmoral Pagar Mercedes Con el dólar oficial Y sí, por eso Claro Es muy bueno Y hasta ahora El Banco Central no puede retener dólares Sí, sí, sí Y no Y eso es muy preocupante ¿Y cuánto liquidaron del Banco Central? Sí, claro ¿Cuánto vendieron? No tengo el cierre del día Pero lo que le puedo decir Es decir que llevamos más de 3.500 millones ¿3.500 millones? En lo que va del año Claro, claro Por eso hay tanta... Que ni se piensen que de Italia va a venir una ayuda Claro, no Ni de Italia, ni de Brasil, ni de nadie No, por eso Va a venir una ayuda Imagínense que si de los organismos... La Melonia es moderada No, absolutamente Absolutamente Está haciendo las cosas relativamente bien Escúchame Si no le prestó Lula ¿A quién le va a prestar? Claro, claro 1.250 millones Nada, además nada Una monedita Era increíble 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 Bueno A mí me parece que estamos yendo por el mar camino Sí, por favor Ya lo notamos Yo creo que el que nos tiene que dar la aposta De lo que está pasando en la interna del gobierno Es Jorge Asim Sí, claro Porque es un peronólogo A esta altura Y siempre ha habido de mojar la media luna Sí, sí A mí me parece que ahora van a venir las definiciones Ah, sí, bueno, sí Eso lo sabemos todos Yo te diría que la señora Vidal Sí No se va a presentar candidata No, no se presenta A ningún puesto Ni de usted, ni de usted Sí ¿Y quién la empujaba, Jorge? ¿Quién la empujaba? Yo, oye, qué saco No Qué bestia No, no era necesaria Jorge Qué cosa, que es una cosa chavacana No es tan solucionada No es tan solucionada Eso Aspira a escribir otras cosas Usted no sea tan chavaca O Verdan Rocamora a escribir otras cosas Por favor Ay, por favor Si lee flores robadas de los jardines de Quilmes Bueno, es una ficción Vaya Que tiene ese lenguaje Sí, pero no en esto Porque eso obviamente es una ficción Esto es la realidad Es raro porque Totalmente La anunciaban como candidata Sí En la ciudad de Buenos Aires Pero No La vi en sus redes Estaba en misiones Claro Es inentendible Claro Sí, eso tiene razón La compañía de esta muchacha Claro Y bueno, porque no Se desángeló Se desángeló Tiene usted razón Cuando dejó de ser orgullosamente bonaerense Se desángeló Se desángeló Totalmente ¿Y qué pasará con el primo Macri? Claro La ciudad ¿Usted qué? ¿Cómo lo ve ahí? El primo Jorge ¿Se baja? ¿No se baja? Pero ahora Patricia Bullrich Dijo que lo apoyabas Claro Pero si se baja Se terminarían los problemas No, no No se quiere bajar No se quiere bajar Está diciendo que hay que hacer una reforma laboral Está con todo Está con todo Mami Está con todo Y en el oficialismo ¿Cómo lo ve esto? ¿Qué oficialismo? ¿Quién va a ser el candidato, Jorge? Claro Claro ¿Usted qué sabe? ¿Quién deshoja la margarita? Lo ideal para el círculo rojo Sí A ver Es Un balotage La reta masa Eso es lo que suena Sí, claro El círculo rojo Lo que ordenaría Un milay saliendo terciera Claro Pero Pero En el medio Pueden pasar cosas Y claro Sobre todo en la Argentina ¿No? Sí, claro Claro ¿Eh? Imagina Esto sería como revivir el 2015 Claro Dos viejos amigos se enfrentan Claro, claro Un Horacio Rodríguez la reta Diciéndole a Maza ¿En qué te han convertido a ser? Sí Pero luego se reparten oposiciones oficialistas Entre los dos Y liquidan A los líderes políticos De los respectivos espacios Que tienen mi imagen Qué genialidad Mauricio se va a la FIFA Y Cristina ¿A dónde? ¿A dónde? Al Calafate Totalmente La doctora siempre tiene la última bala de plan Qué maquiavelio Y ahí ponen un gato pardo en el escudo Tiene inspectores La doctora todavía tiene inspectores Unidad ciudadana Claro Claro, por supuesto Bien dicho eso Pero con eso sí Acrúban préstamos por 265 millones de dólares Monedita, monedita Que fue ayer, ¿no? Lo mencionaron En dos días se patinan eso Para ponerlo No, miren la foto de Maza Miren la foto de Maza No se pierde una foto Parece el señor Cabrales Viste el blanco Para los muchachos de la campaña ¿Será del BID o será Cabrales haciendo el acto? Palermo Progres en sí Beso a don Cabrales Beso a beso Ahora Toda la gente de izquierda Ahora tener que tragarse el sapo de un masita sonriente Por ese valor Y endeudándonos Una remera que diga Yo te BID Claro Yo te BID militar Sí, sí El endeudamiento Y la juzgada Yo te BID Lo que es notable es que de a moneditas De a moneditas Pero es verdaderamente notable la cantidad de préstamos Sí, claro Hay que devolver Hay que devolver después, ¿no? De a moneditas Y él lo devuelve A la Argentina Desde que el ministro es ministro, ¿no? Bueno Eso lo va a tener que pagar el próximo gobierno Claro, claro Después que no me vengan a pedir la plata a mí Yo ya estoy en Uruguay Claro, ya está Cristiano, usted voló, ¿no es cierto? Ya lo vio venir esto Lo natural sería que, bueno Entre todos los empresarios que tenemos en Uruguay Salvemos ¿Otro bono patriótico? Fondo de comercio Hagamos una colecta entre Susana Con Maratea la pueden usar Con Susana, Calperín Y lo tiran del otro lado de la orilla Sí Para juntar 500 Pero ahí Uruguay nos va a tener que incorporar Claro, claro Al revés Va a ser al revés Pedimos ser anexados Claro, claro, claro Muy bueno Está bueno Va a ser al revés Pedimos votar allá Sí Es muy bueno Bueno, y escúchame A todo esto A todo esto Gustavo, ¿vos qué tenés que decir De este escandaloso viaje De Alberto Fernández a Brasil Este fiasco, querido No me digas que vos también ibas en el avión No ¿Vos ibas en el avión? No me invitaron No me subieron al avión A último momento ¿Cómo no te subieron a vos? A último momento me bajaron Gabriela Cerruti No me digas Está censurando al periodismo independiente ¿Y vos ya tenías toda la valija lista? ¿De qué color ibas vestido? Yo ya estaba listo Tenía la zunga fluorescente Para ir a la playa de Brasil A cantar Garota de Ipanema Pero escúchame una cosa Estaba todo listo Y a último momento La vocera Me censuró Dijo El gato No Acá ningún gato sube A este avión A lo que Alberto Fernández respondió Por ahora Bueno Si fuera una censura periodística Nos solidarizamos Hashtag Quiero que Fopea O la Academia de Periodismo Se solidarice conmigo Nelson te escucho Ay Nelson está bajo la nota Atentadísimo Totalmente Repudio En conjunto firmado por Londo Bardi A ver Vamos Repudiamos este acto de censura Muy bien De Gustavo Muy bien Total repudio O sea con tu repudio Puedo dormir tranquilo Yo también Todo repudio Todo repudio Ahora gato Es más queremos Queremos darte algo más Para acompañar este repudio En este momento Ya que no pudiste ir a las playas Con las zungas florescentes No era a la playa A la siria no queda en playas Quiero decir que ibas mal rumbiado Bueno Cantalo que ibas a cantar ahí De las garotas de Ipané Cantalo acá En este momento Oh que cosa más linda Más llena de grasa Gracias Mirá Escucha Ahí está sentí Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la auricula? Quería bailar gato ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pepín Rodríguez Simón ¿Qué pasa? Se va a morir Nelson Hashtag minuto Gracias Nelson Por la solidaridad No, te la mereces gato Pero aparte hay alguien más Que se quiere solidarizar con vos Sí El pelado de América Sí, claro, claro Se quiere solidarizar con vos Gato, ¿lo dejás? Gracias por acordarte de mí Sí, claro Muchas gracias Sí, pelado Pero por favor Qué vergüenza lo que está haciendo Gabriela Cerruti Sí, qué temer Párate, párate Pelado Gabriela Sí ¿Quién te crees que eso? Vos no sos periodista Ups Vos sos una burócrata ¡Epa! Qué fuerte Qué fuerte Un gobierno que se parece Cada vez más A la Unión Soviética ¡Uuuh! Mamita ¿Cómo estás? Privilegio para ellos Y hambre para el pueblo Ellos sí Pueden viajar Pueden tener iPhone Pueden hacer lo que quieran Mientras vos te cagás de hambre Comprar dólares La cruel verdad, ¿eh? ¿Qué? La cruel verdad Qué gráfico Perdón, con todo respeto lo digo No Lo digo con todo respeto No, te sale del alma, ¿no? Sí, sí Mientras en Loma del Mirador Sí Los vecinos pelean contra los navos Sí, claro, claro Mientras hay tiroteo en Lanús Sí Con Urbano Bonares se está detallado Sí Sí, sí, tremendo ¿Y dónde está Berni? ¿Berni? ¡Claro! ¿Dónde está? ¿Dónde está Sergio? ¡Qué bárbaro! No lo veo Muy bien No lo veo Para mí estaba en el avión también No lo vimos No lo veo No lo veo Claro, claro Muy fuerte Era el arca de Noé ese avión Claro, sí, claro, claro Chicos, ¿lo puedo decir? Sí, por supuesto Decir lo que quieras Así vamos mal Nadie lo noto Se está yendo todo al carajo No, ¿en serio? ¿Lo puedo decir? Mirá Sí Sí, claro Gracias Sí Sí, pelado Pero no te solidarizaste todavía con el gato Claro, claro Porque te ha gustado que lo dejaron con la valija Qué horror En el avión ¿Vos ibas a ir en el avión también? No, no, no Ni pedo Yo prefiero estar en la calle con la gente Muy bien Hay alguno que prefiere estar al lado de los funcionarios ¡Upa! No prefiero estar al lado de la gente Muy bien Muy bien Tremendo Muchas gracias Tremendo, tremendo Qué periodista Agradecí también a las 2.800 personas que nos están... Mucho grande para todos Pará Mirá Piden saludos, ahí les mandamos Totalmente Les voy a mandar un saludo a todos los que están ahora conectados María Belén, por ejemplo, dice Crisos Lomas Ay, Belén, gracias Nos piden manitos ¡Uh! Muy bien Así corazones Fabián Fiore, dice Fabián el perro Dice Qué grande, pelado, trebu Saludos para todos Está impresionante Adriana desde Villa Carlos Paz también Firme con el pase Fantástico Adriana desde Villa Carlos Paz Firme con el pase, me encanta Es como firme con el pueblo Muy bien Muy bueno Pablo también dice Mirá, se los quiere Mirá, esto es... Qué emocionante Claro, claro Aarón Rojo pide ritondo Sí ¿Cómo está la gente? Sí Mirá cómo está la gente Increíble, ¿no increíble? Mirá, nombramos algunos Mirá, pasan tan rápido Pablo dice Se los quiere Hoy escuchando Otra vez genial Qué bueno Muchas gracias Silvia dice Bien, bien pelado Así duro Muy bueno Adriana Donato Graciela Coronel Marcelo Talarico Rubén Mengarelli Besos chicos Rica de Quantum Word Alicia Singer No nos puede leer de tan rápido Mirá lo que me dice Silvia A ver Sos un grande pelado Bien Cerca a la gente Lejos del poder Muy bueno Muy bueno Periodismo populista eso, ¿no? No, para nada Lo dijiste que fue como una Lo dijiste como si fuera una novedad esto ¿Cómo es el país? ¿Cómo estamos? Esteban, que lo dijiste Es decir como algo que nadie nunca dijo ¿Cómo fue? Bueno, podemos ver Nos estamos yendo al carajo Muy bien Una frase Bueno Silvia Sánchez Silvia Calvancante Nunca ha dicho Increíble Willy Banana Nunca, nunca Alberto Fervas Luisa Costa dice Saludos para todos De Delaware Claudia Marcela Ah, el amigo de Delaware Alicia Marta Escaiano también Tremendo A ver, dame que lea Dale, dale ¿Por qué tienen este aparato? Y yo no Porque te tienen que ayudar Al producción Mira, no veo Yo tampoco lo sé A vos tenés lentes Y yo digo ¿Cómo ves esto? Chicos, mirá Es la letra diminuta Pero sí Es una tragedia Pero Es increíble además Porque a la velocidad que caen Claro, claro Se va con todo También hace más difícil Hay de todo Mauri Sí, increíble No, 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 olvidate No leo nada Elogian muchísimo tu look de hoy Es espectacular No los puedo leer Justo que me elogian Increíble Por favor Muy bueno ¿Cómo es esto? Chicos, está mandando un chiste Edgardo Alfano ¡Uh! ¡Edgardo! Para que lo lea el gato El auténtico Lo está mandando Lo está mandando en parte Ah, lo está escribiendo Perfecto Lo está escribiendo en parte Edgardo, estamos esperando Un beso, ¿eh? Dale, terminá Terminá de Dale, que estamos al aire Dale, rápido, rápido Edgardo, dale Dale, dale ¿Qué opinará de la colecta Independiente? No, está con todo Bueno, él le aportó Desestimaron la denuncia Contra Maratea Por supuesto No, es que ¿Cómo van a denunciar? No, son un pelotazo en contra Muchas gracias Un pelotazo en contra 2.900 Se está subiendo a morir Sí, ¿por qué lo tiene el gato No lo leo yo? Porque lo pidió Gustavo Muy bien, Marcelo Ocupando su territorio Yo soy colega Por supuesto Acá pide que lo cuente Cristian Que lo mande Edgardo Pero que lo cuente Cristian No, acá me jodé No Totalmente Bueno, mamita Me está mandando así en parte Espera Espera, espera, espera Que termine Decirle que termine Dale, Edgardo Apurate, Edgardo ¿Pero qué es un cuento O un ensayo? Apurate ¿Pero qué es eso? Un tan largo el cuento Hoy Marcelo es tremendo Porque juega Racine Ah, consacrado Dice así A ver Va derecho Totalmente Como lo cuenta Edgardo Va Si quedó Juan Carlos En la selva estaba Solo un león y un burro Aburrido decidieron Poderse a jugar Tengo miedo A jugar No es jugarlo El burro lo deja primero al león Porque es el rey Ajá El león se pone atrás Y el burro se da vuelta Sí Y escucha el ruido como Algo de poner crema Ay, qué duro Se da vuelta y el león dice Señor burro es para que Todo sea Se haga más fácil No, no, no Señor burro le dijo Y le da para que tenga No Marcelo Cuando le toca al burro El león escucha un ruido Pero mucho más prolongado Así como que Rompía un paquete El reyón se da vuelta Qué fanto Y dice Señor burro Es para que Todo se haga más fácil Crema Y el burro le dice No, amoxidar 500 Para el dolor de garganta Me muero No, amoxidar 500 No, amoxidar 500 Pero me muero No, no, no No, no